Hola comunidad estudiantil, mi nombre es Daniela Mayen Ramírez, soy alumna de octavo semestre de la carrera de médico cirujano cartero y como candidata representante alumna del consejo técnico consultivo escolar, quiero compartirles mis propuestas de trabajo. En primer lugar, es establecer comunicación asertiva con la comunidad estudiantil y con las autoridades, administración y directivos para proveer información oportuna y resolver conflictos que afecten al alumnado, principalmente prestar atención a las sedes hospitalarias continuamente mediante el diálogo con los jefes de grupo, de clínicas, de forma que las necesidades que se presenten puedan ser solucionadas pertinentemente. En segundo lugar, requerir a las autoridades organización para la publicación puntual de horarios y convocatorias de reinscripción. En tercer lugar, ser imparcial frente a cualquier situación que se presente para dar solución adecuada a la comunidad. El segundo punto está relacionado con la difusión apropiada de programas y convocatorias que se realicen en la institución para beneficio de los alumnos. En este punto propongo pláticas informativas en horarios acordes a ciclos clínicos y a ciclos básicos, ampliando la oportunidad de participación a toda la comunidad. El tercer punto es participar en conjunto con la red de género para brindar apoyo ante casos de violencia, abuso, acoso y discriminación. El cuarto punto es proponer la accesibilidad y difusión de cursos, talleres, simposios y concursos con valor curricular que sean útiles para nuestra formación académica. El quinto punto es proponer la creación de una sesión de casos clínicos dirigida a toda la comunidad estudiantil en la cual se presente un ponente semanalmente, que sea un alumno de básicas o un alumno de clínicas, mostrando un caso clínico o un artículo con ayuda de un asesor. Esto para poner en práctica el conocimiento adquirido y también para promover la investigación en la comunidad estudiantil. El sexto punto es gestionar y promover el desarrollo de actividades deportivas y culturales. Con esto quiero proponer la apertura de talleres recreativos como escultura, acuarela, un club de lectura o fotografía con el fin de promover la salud mental entre los alumnos de medicina. El último punto y no menos importante es generar una red estudiantil de seguridad y apoyo a compañeros foráneos en el cual participen alumnos foráneos de semestres superiores y también alumnos locales. El primer punto o el principal objetivo es para alumnos de nuevo ingreso que sean originarios de otros estados para que puedan recibir información sobre diversos ámbitos. El segundo de los objetivos está relacionado con los alumnos de ciclos clínicos que busquen lugares seguros para instalarse cerca de sus sedes hospitalarias. Mi objetivo es ser imparcial, trabajar en equipo para lograr los objetivos que beneficien a la comunidad y apoyarlos para poner en alto el nombre de nuestra escuela. Les agradezco mucho su atención y espero su voto este 27 y 28 de septiembre.